El 19 de noviembre, en el marco de la celebración del décimo aniversario de la Cámara de Turismo y Comercio Golfo Dulce, se constituyó el Comité Binacional de Turismo COVID-TUR, con el fin de impulsar el turismo binacional del sur de Costa Rica y la región occidental de Panamá. Así se dio a conocer por medio de la página en Facebook de la Asociación Agencia para el Desarrollo Pérez Celedón, en una ceremonia que contó con la presencia del ministro de Turismo de Costa Rica, Gustavo Segura, de la secretaria general de la autoridad de Turismo de Panamá, Magda Durán, de la ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Victoria Hernández Mora, se llevó a cabo la firma de este convenio interinstitucional de cooperación entre las principales organizaciones privadas del sur de Costa Rica y del occidente de Panamá para impulsar el multidestino turístico, accionando, entre otras cosas, ya convenios existentes. El Centro de Competitividad de la región occidental, en alianza con las agencias para el desarrollo del sur de Costa Rica y de Pérez Celedón, han sido los facilitadores del proceso que incluye a las cámaras de turismo y comercio de estas importantes regiones, luego de que las misiones diplomáticas de ambos países tuvieran la iniciativa de convocarlas para este importante proyecto. Leira Leiva, en representación de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, preside la Junta Directiva del COVID-TUR, que invita al sector público de ambos países a enfrentar juntos una serie de retos para lograr los objetivos propuestos. Entre esos está en el hacer una realidad lo expresado en el convenio de cooperación entre Panamá y Costa Rica, la modernización de los pasos de frontera, la identificación de la oferta turística binacional, promoverla y crear una gobernanza sostenible. Cabe indicar que Adrián Arias fue elegido para formar parte de la Junta Directiva del COVID-TUR y representar a la Agencia para el Desarrollo de Pérez Celedón.